Tras haber sido vetado por Luis Echeverría, el entonces presidente de México, cuando este dejó de ejercer la presidencia en 1976, finalmente el animador y actor Luis Manuel Pelayo lograría retomar su carrera, sufriendo durante casi 12 años los rechazos de la misma industria del entretenimiento que lo vio crecer como uno de los animadores del país. Un veto que si bien no terminó por costarle por completo su carrera y reputación, le costaría su estabilidad económica y emocional, una situación que afectaría a toda su familia y por la que tuvo que aceptar propuestas de trabajo más pequeñas que lo mantuvieran en el medio. Sin embargo, tras años en busca de trabajo y oportunidades que le permitieran recobrar su popularidad, nuevamente participaría de proyectos cinematográficos. No obstante, en 1989, justo después de culminar su interpretación en la película La Taquera Picante, Pelayo sufriría un infarto fulminante, falleciendo el 21 de julio a sus 67 años, cuando apenas lograba retomar la constancia de su carrera, dejaría nuevamente a su familia en una difícil situación financiera, aunque con un legado que todavía perdura en la historia del entretenimiento. Ahora bien, ¿cómo pasó de ser uno de los actores y animadores más reconocidos por el público mexicano a ser rechazado por la televisora más grande del país? ¿Esto lo dejaría en la ruina? Para conocer y entender las respuestas a estas interrogantes, repasemos su carrera y aquellos hechos que lo obligaron a retirarse de la luz pública por años. Nacido en la Ciudad de México un 1 de abril de 1922, aunque poco se sabe sobre sus primeros años de vida y su familia, Luis Manuel Pelayo Ortega se daría a conocer a mediados de los años 40 cuando debutó en el cine en la película Chachita la de Triana, donde logró una interpretación que impulsaría su carrera desde entonces, llegando a trabajar con grandes figuras de la época de oro del cine mexicano como Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. Dicho esto, su primer gran éxito lo conseguiría al incursionar en las radionovelas, pues gracias a su impecable técnica y manejo de su voz, entraría rápidamente al mundo del doblaje en el que le daría la voz a varios personajes de películas de Disney, como el Conejo Blanco en Alicia en el País de las Maravillas y Bagheera en El Libro de la Selva. Asimismo, también se convertiría en un héroe mexicano al hacer la voz de Calimán, el hombre increíble, en el programa de radio del mismo nombre en el que se narraban las aventuras del superhéroe, que más tarde también llevarían a una historieta y a las salas de cine. Dicho personaje contaría con gran popularidad en México, especialmente durante la década de 1970, y todavía se recuerda la voz de Pelayo como principal característica de éste, al menos en su formato original de radio. Incluso antes de fallecer, el actor realizó una última grabación de Calimán, la cual nunca se ha transmitido por radio y solo se encuentra disponible en CD o cassette, un valioso recuerdo que todavía guardan coleccionistas y grandes admiradores del personaje. Por esto, la fama de Pelayo estuvo en su mejor nivel para entonces, lo que le abriría las puertas para conducir su propio programa de televisión, Sube Pelayo Sube, emitido por la cadena privada local, Telesistema Mexicano. Era un programa de concursos en los que participantes debían utilizar su ingenio y habilidad para ganar grandes premios, entre ellos hasta una casa totalmente amoblada. Una oferta más que tentadora para una época en la que México atravesaba una crisis económica. Para muchos, competir en una emisión y llegar a conseguir cualquier premio podía ser la solución a sus problemas financieros, así que la popularidad del programa fue inmediata. Al igual que el cariño del público para su conductor, tal sería la relevancia de Pelayo en el show, que incluso él mismo propondría y llevaría a cabo la idea de trasladar el programa de los estudios a diferentes ciudades del país. Por lo que en varias oportunidades, las emisiones fueron transmitidas desde parques, estados y plazas de toro. El animador se convertiría en un precursor de la televisión y el entretenimiento en todo México. Durante muchos años, el programa fue una tradición en los hogares de todo el país y hasta las mejores frases de Pelayo se escuchaban en las calles, hasta el punto de causarle problemas con el presidente de la nación para la época, Luis Echevarría, quien sería conocido por su sistema autoritario que no solo aplicaba una dura política de censura contra medios de comunicación, sino que incluso llegó a prohibir festivales y ventas de discos de rock por tratarse, según él, de un género rebelde que demostraba su traición a la patria. Dicho esto, según testigos de varios actos de los que formó parte el mandatario, la gente cantaba canciones del programa para ridiculizarlo. En una ocasión, Echevarría acudió al Estado mexicano del poblado de San Martín de las Pirámides y en una parada decidió escalar la Pirámide del Sol en la zona arqueológica de Teotihuacán y entre el entusiasmo de los asistentes se escucharía, Arriba papi, parriba, uno de los célebres cánticos del programa de Pelayo, un hecho que habría desagradado al presidente. Al igual que la vez en que durante una conmemoración del Día de la Bandera, mientras él izaba la bandera en el zócalo de la Ciudad de México, el público comenzó a cantar, Sube Pelayo Sube, lo que sería considerado para Echevarría como una falta de respeto a los símbolos patrios. Y si bien nada de esto tenía que ver directamente con una actitud del actor en contra de la presidencia, se presume que desde entonces el dirigente tendría muy en cuenta su programa en busca de cualquier tipo de repercusión. Y finalmente, el evento que terminaría por afectar el ego del presidente sería la vez en que ingenuamente Pelayo en su programa recibió a una señora que le pidió ayuda con el tratamiento de su hija, quien padecía de leucemia, a lo que el animador respondió que sí la ayudaría, extendiendo su petición de ayuda a María Esther Suño, primera dama y titular del Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Un anuncio que sería considerado por la pareja presidencial como una intromisión a las labores de Suño, quien a pesar de enorgullecerse por sus trabajos de asistencia social, se ofendería por haberla comprometido. Fue entonces cuando al poco tiempo, sin previo aviso y mientras el programa todavía contaba con enorme popularidad, saldría del aire. Echevarría amenazó a la cadena Televisa e hizo que cancelaran el programa de un día para otro. Pelayo se quedaría sin trabajo y aparentemente sin muchas opciones en la industria, pues desde entonces, aunque continuó trabajando en doblaje y locución, tuvo un exilio de la televisión por lo menos de 12 años. Una época en la que el actor atravesaría un fuerte cuadro depresivo que no solo lo llevó a pasar meses sin trabajo, sino que incluso pondría en riesgo a su familia, quienes dependían de su sustento económico. Fueron años difíciles para el actor y no sería hasta concluido el sexenio de Luis Echevarría en 1976, que logró retomar su carrera de lleno, después de haberse encontrado en la situación de buscar trabajo entre sus colegas, pues habían dejado de hacerle ofertas. Todo esto, a pesar de que en las calles seguía siendo reconocido por cientos de admiradores, aunque a su regreso en el cine y la televisión no lograría conseguir el mismo éxito de años antes, y por el contrario, tendría que participar en varios proyectos a la vez para mantener su situación económica a flote. Lamentablemente, cuando apenas culminaba su participación en producciones como La Buena, La Mala y La Golfa, y Morir en el Golfo, Pelayo fallecería el 26 de julio de 1989. Varios medios comunicaron la noticia, y aunque no se sabe a ciencia cierta cuál sería la causa, pues sus familiares nunca han emitido declaraciones al respecto. Debido a la sorpresa y a los pocos indicios de que padeciera alguna enfermedad, algunos afirmaron que se trató de un infarto. El último reporte sobre su muerte solo indicaba que sus restos reposarían desde entonces en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. Esas últimas producciones de las que participó serían exhibidas en cine después de su muerte, y aunque el actor se despediría de todos antes de lo esperado, llegó a filmar hasta 70 películas y grabar más de 22 radionovelas, por lo que sigue siendo uno de los actores y animadores más recordados y respetados del mundo del entretenimiento mexicano. Su talento lo heredarían sus dos hijos, Alejandro Pelayo Rangel, actual productor, director y guionista de cine, y Rosa María Pelayo Vargas, actriz mejor conocida como Rosita Pelayo, quien al igual que su padre se ha ganado el cariño de todo el país con su participación en populares producciones televisivas. De hecho, sería ella quien en varias oportunidades ha confirmado la cancelación que vivió su padre a manos del entonces gobierno mexicano, y lo mucho que les costó superar esa época como familia, ya que aunque asegura que su padre siempre supo que el bache en su carrera se debió a sus problemas con el mandatario, nunca logró entender cómo sus propios compañeros de trabajo le dieron la espalda ante tal situación.